¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ander Bermúdez y a petición aquí en Amigos Zeta vengo a traerles un pequeño ejercicio todo a base de sencillos para perfeccionar y mejorar lo que son los redobles entre redoblante, tom 1 o tom 2 también si quieren todo es a base de sencillos de esta forma también se puede combinar haciendo dos golpes en cada tambor de esta manera algo sencillo tal vez al principio sea un poquito complicado subir y bajar pero pues todo el truco es practicarlo lento a veces se complica un poco es la mano izquierda porque al ser diestros pues la izquierda es la que más lleva un poquito de problema pero entonces con la práctica seguramente van a ir mejorando poco a poco bueno cualquier cosa más adelante nos vemos con otro ejercicio si esta cuarentena se extiende seguramente va a tocar hacer todo un curso de batería a este paso saludos y gracias a Zeta por la invitación cualquier cosa me van contando chao chao